Vamos a conversar con Guillermina Arrechea, ella es directora de CDI, Centros de Desarrollo Infantil, y nos va a contar cómo se trabaja desde el área en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros niños. ¿Qué tal, Guille? Gracias por venir. Hola, Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, quería contarte, la verdad que hemos tenido un año, ya estamos en septiembre, y estamos muy contentos porque todos los desafíos que nos fuimos poniendo desde el principio de año, por suerte los vamos pudiendo llevar adelante con mucho esfuerzo, tanto de la dirección y del equipo de trabajo que está ahí trabajando todos los días con los chicos, como con la Secretaría de Hábitat, con Fabián Ferraro como secretario, y el municipio en general, porque a veces la búsqueda de fondos y de recursos para tener más y mejor CDIs, es un trabajo mancomunado de todo el municipio y de toda la gestión. Tuvimos un año de grandes cambios de obras, así que estamos muy contentos, porque el problema de edilicio era algo que habíamos encontrado cuando llegamos a la gestión, con edificios que estaban realmente en condiciones que no eran las ideales para que estuvieran los chicos. El año pasado se pudieron acondicionar y poner en valor en algunos casos, y casi de cero, tres CDIs, así que estuvimos muy contentos. Y este año, gracias a un fondo que recibimos de la Provincia de Buenos Aires, para poder mejorarlos, estamos refaccionando y acondicionando seis CDIs. Ya Acuarelas en Agustón y quedó completamente nuevo, pintado, con la cámara como correspondía de su pozo ciego, con nuevos portones, nuevas puertas, los baños puestos a nuevo, las cocinas remodeladas, así que nada, estamos muy contentos de cómo quedó Acuarelas, y de hecho los vecinos los invitamos de Agustón y a que lo puedan ir a ver. Y también ahora estamos trabajando en bichitos y en progreso, y la idea es terminar el año con siete. También estamos consiguiendo fondos privados para poder acondicionar la Casa del Niño 7 de Mayo, que la verdad que el edificio está en condiciones de mucho abandono, de muchos años, pero tenemos la esperanza de que este año podamos conseguir los fondos para poder hacerlo casi de cero y brindar un espacio que incluso nos permita duplicar la cantidad de chicos que asisten. Hoy asisten 45 chicos en doble turno, de 6 a 11 años, y nuestra idea es poder llegar a 90, con un espacio que realmente sea de primer nivel, con acceso al deporte, con espacios más grandes, que nos permitan también generar actividades con sus padres, así que estamos muy, muy entusiasmados. Es un desafío muy importante el que llevan adelante desde el área, porque hay que recordar que trabajan con lo que es primera infancia, en los CDI, y con chicos que ya están en la preadolescencia o adolescencia, que son generalmente muchos de los cuales asisten a las casas del niño. Así que realmente abarcar a toda la infancia en sus facetas, en sus dimensiones, en las particularidades que cada franja etaria dentro de lo que es infancia conlleva, ¿no? Tal cual. Y también la realidad de cada barrio, que varía muchísimo. Nosotros tenemos 10 instituciones que son Centros de Desarrollo Infantil, que sería de primera infancia, de 2 a 4 años, y después tenemos dos casas del niño, que como te explicaba, abarcan niños y niñas de 6 a 11 años. Pero también los Centros de Desarrollo Infantil tienen esa característica de ser comunitarios, entonces tienen una impronta muy marcada por su barrio y por la realidad de su comunidad. Y eso también nos parece que es riqueza y que le genera tener su característica especial a cada uno. Igualmente, también estamos muy contentos porque entre los objetivos que nos habíamos puesto, además de los edilicios, era tratar de mejorar las condiciones y mejorar los equipos que teníamos trabajando en los CDIs, que hacen un esfuerzo enorme y que le ponen muchísimo amor a su tarea. Y en ese proceso, lo que fuimos haciendo, estamos muy contentos que este año pasaron 11 de nuestras trabajadoras a ser parte permanente de la planta municipal, lo cual es un derecho, como bien dijo Nicolás, cuando fue a entregar ese reconocimiento, es un derecho que tienen ganado por tantos años de servicio. Y la verdad que también es un empujón y un mimo y una expectativa que sigan mejorando y que cada vez den más de su trabajo. Y también hicimos muchas capacitaciones este año, tanto con la UNIPE, como te contaba a principio de año cuando nos vimos, que se capacitaron todas las trabajadoras con herramientas para trabajar con los chicos, herramientas pedagógicas, herramientas educativas. Y también este mes, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación en género para todas las trabajadoras, para poder empezar a trabajar estos conceptos desde muchos más chicos, desde que los chicos están aprendiendo, tengan una visión desde su lugar de la construcción del rol de hombre, de mujer, de cómo queremos convivir en sociedad. Entonces van a tener esta capacitación. A su vez en Agustón también realizamos un taller de crianza sin violencia. Lo hicimos en conjunto con la provincia, con niñez de provincia. Y estamos muy contentos porque es un taller de casi 5 encuentros semanales y tuvimos una participación de entre 30 y 40 padres por martes. Así que hoy fue el último, estamos muy contentos de haberlo terminado y queremos replicarlo en otras instituciones. Bueno, además es un trabajo que ustedes hacen de puertas abiertas. No es solo lo que pasa al interior de CDI o casas abrigos, sino esa interacción con la comunidad y por supuesto con los padres, ¿no? Esa articulación permanente con los papás para ayudarlos y para asistirlos en este proceso que es la crianza de los hijos. Por supuesto que siempre decimos que la crianza es algo que le atañe a cada padre y a cada madre. Pero bueno, las instituciones sociales cumplen un rol fundamental también en ese proceso. No, ni hablar. Todos los centros que tenemos, tanto las casas del niño como los CDIs, son espacios de garantía de los derechos de los niños. Y como hablamos mucho con los papás, este año pudimos hacer encuentros sociocomunitarios en cada una de las instituciones y hablábamos con ellos que proteger los derechos de los niños es una tarea que tenemos todos, no solamente los padres de los chicos. Los niños, por ser niños, no pueden reclamar esos derechos. Entonces todos somos responsables de ser garantes de ese lugar. Ni hablar desde el Estado, pero también nosotros desde el lado de la protección. De hecho, es parte de lo que estuvimos trabajando en los encuentros sociocomunitarios. Los derechos que tienen los chicos y cómo nosotros tenemos que ser vigías de que esos derechos se cumplan. La verdad que en los centros comunitarios tenemos mucha participación de los padres. Estuvimos festejando los Días del Niño y en todos los padres estuvieron, participaron, armaron juegos, jugaron. Que también es muy importante que compartan ese espacio con sus hijos. También hacen actos o efectividades por los actos patrióticos. Y hablar, tenemos muchos actos. Este año el clima estuvo un poco complicado, así que muchos los tuvimos medios corridos, pero los hicimos a todos. Se viene un festejo muy grande. Acuarelas cumple 10 años en el barrio Agustón y lo queremos festejar. Va a ser en el mes de octubre. Y la idea siempre es abrir las puertas, que sean espacios abiertos, que estamos abiertos a las ideas de los padres. Nos ha pasado que en algunas instituciones los padres han ofrecido ideas para cosas para hacer y estamos encantados cuando eso pasa. Nos gusta que sean puertas abiertas. Y sabemos también que hay un entrecruzamiento con otras áreas, porque en algún momento Fernanda Pellegrini y el adulto mayor me han contado que tienen como una suerte de iniciativa en donde muchos adultos mayores le leen cuentos a los chicos de los CDI. ¿Cómo van en esa articulación con otras áreas? No, primero nuestros grandes aliados siempre son las salas de atención primaria. Con salud trabajamos en conjunto porque nosotros hacemos controles con los chicos, hacemos campañas de vacunación. Históricamente siempre se ha trabajado en conjunto. Es un gran soporte para nosotros. Las trabajadoras sociales, que si bien dependen de nuestra secretaría, no son netamente de CDI, pero que hacen un laburo increíble y que se les ocurren ideas muy lindas. De hecho, hace poquito la casa del niño Crochi fue con sus nenes, que son más grandes, practicaron cuentos, estuvieron practicando la lectura, fomentándola y fueron a contarle cuentos a los más chiquititos. Lo hicimos el viernes pasado, que quedan a sus vecinos, que son en el Rincón de los Bajitos en Villa Rosa, ambas instituciones de esa localidad. Y fueron y compartieron un momento, un desayuno, y después les contaron el cuento. Y la verdad que ver esa interacción es muy, muy lindo. Y también trabajamos en conjuntos con muchos. La gente de obras, la gente de las cooperativas que lleva adelante Miguel Gamboa, trabajan y muchas veces van y hacen arreglos. Y la idea es que cuando se trabaja en equipo, como gestión, me parece que los resultados que obtenemos son mucho mejores. Con tercera edad estamos haciendo clases de yoga en conjunto, que es muy divertido de ver. Y la idea también es que el taller de cuentos que están haciendo los adultos, que a ellos les permite agilizar la memoria y trabajar un montón de herramientas, lo puedan ir a contar a nuestros CDIs. Así que sí, toda interacción nos parece y trabajo en red, maravilloso. Bueno, Guille, muchas gracias por toda la información. Por supuesto que siempre decimos que cada trabajo que lleva adelante las distintas áreas no termina ni se agota lo que contamos acá, pero por supuesto es una partecita, es un reflejo, una muestra, para que la gente conozca aquello que se hace de cada dependencia municipal. Así que el trabajo de ustedes es muy valioso porque, como decimos, es garantizar los derechos de los niños.